¿Cuál es la herramienta principal de un script? La creatividad, la lectura, la pluma, el corazón, la mano, el cerebro. ¿Cuál es la herramienta que no puede faltar ahí? El corazón. Y aparte de la pluma, ¿qué es lo que llena toda esa hoja en blanco? Los pensamientos, los sentimientos. La palabra. El pensamiento. El pensamiento, hay que ponerle palabra. Las palabras. ¿Habéis pensado en las palabras? Cuando escribís, ¿pensáis en las palabras que estáis escribiendo, que estáis plasmando en el papel? ¿Dónde buscáis palabras? ¿Dónde las buscáis? ¿Palabras nuevas? ¿Palabras viejas? ¿Palabras usadas? Yo tengo, con eso tengo, no sé si decirle una virtud o que, porque a veces empiezo a escribir un cuento y mientras lo voy escribiendo, mi cerebro se lo va imaginando. Voy escribiendo lo que me va diciendo el cerebro. Y me sale un cuento, una anécdota preciosa. Y son las palabras lo que ponemos ahí, ¿verdad? Sí, las palabras, sí. Él me quiere hablar de las palabras. ¿Habéis pensado en todo ese vocabulario? ¿Vais al diccionario y buscáis una palabra que quiera expresar de verdad lo que estáis sintiendo? ¿Los que escribís ficción y aventuras, inventáis palabras? Bueno, a veces me invento palabras y a veces las historias me las invento a partir de tres palabras. Las palabras. Por ejemplo, le digo a un amigo, o busco un buscador de, un texto aleatorio, aleatorio de palabras, y digo, genérame tres palabras. Y con estas palabras, casa, pelota y ventana, por ejemplo, pues con estas palabras ya empiezo a inventar una historia particular. ¿Cómo utilizáis las palabras? Rápidamente, venga, también. Bien, como antes. ¿Qué se os viene? ¿Cómo lo expresaríais? Dime. Cuando, cuando, a la hora de hacer un cuento, yo, me han enseñado a hacer, a pensar en tres palabras. Sobre una palabra, un lugar, un animal o alguna otra cosa. Y a partir de ahí va formulando, va a formular, se va formulando una historia. Venga, siguiente, gracias. Yo las hago desde el sufrimiento. Desde el sufrimiento. Pero me voy hacia el futuro. Un ejemplo. Desde siempre, cuando escribí la primera obra, era como que me iba hacia el futuro para cambiar. Como obras de Isabel Allende, más positivas, con un espíritu más fresco. Tú coges palabras de sufrimiento y esas dices, las voy a cambiar en algo positivo, que va a ser el futuro, ¿no? Cuando escribís, decís, vale, en este texto que estoy escribiendo nuevo, voy a introducir tres o cuatro palabras, o seis, que no haya utilizado nunca. ¿Esto es lo planteáis? No, ¿verdad? Pues es importante, ¿por qué? Hemos dicho antes que un buen escritor es un buen lector. Cuando tú lees, aprendes muchas palabras nuevas, ¿vale? Y eso, o cuando ves una película o en donde yo me estoy inspirando, aprendo muchas palabras nuevas. Pero un escritor siempre tiene que intentar que su vocabulario y que su riqueza vaya en aumento, ¿sí? Entonces, yo os voy a invitar a que de ahora en adelante, cuando empecéis a escribir esta noche o dentro de un rato, o mañana estoy escribiendo un texto o un poema, digáis, voy a hacer el ejercicio de introducir tres palabras que no conocía antes. Voy a ver el significado de estas palabras y voy a construir a partir de ahí. ¿Os parece difícil? ¿Os parece complicado? ¿Os parece interesante? Entre complicado e interesante. Vale, pues estupendo. Un escritor tiene que trabajar entre lo complicado y lo interesante, ¿no? Y lo creativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!